Hola chicos, hoy estaremos hablando de Buil A. Bear Workshop Ingresos de Buil 358 millones de dólares Código de Buil BBW Precio de inversión de BBW 18.03 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de BBW Si estás aprendiendo como yo sobre acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información